Con Frey de Ramírez, el galán norteño Me acusaron de la muerte de una inocente niña Por matar unos ladrones y hace tiempos la debían Se encontraron con la muerte y aquella inocente niña A las ocho de la noche nos cayó la policía Nos llevaron detenidos a mí y a uno de mis hijos De cómplice me acusaron por la muerte de esa niña Pasaron ya varios meses y en la cárcel yo seguía Para comprobar en mi inocencia la libertad yo tenía La justicia comprobó que nada yo les debía Un saludo especial para Hernán, Daniel, Johnny, Gisela y Selena De parte de su mamá a Maura Ahora yo me encuentro libre Luchando por mi familia Aunque se sufre la ausencia Por su hijo que está en la cárcel Lo quiere ver regresar Pa' que esté con su familia A las ocho de la noche nos cayó la policía Nos llevaron detenidos a mí y a uno de mis hijos De cómplice me acusaron por la muerte de esa niña Pasaron ya varios meses y en la cárcel yo seguía Al comprobar en mi inocencia la libertad yo tenía La justicia comprobó La justicia comprobó Que nada yo les debía Pasaron ya varios meses y en la cárcel yo seguía Al comprobar en mi inocencia la libertad yo tenía La justicia comprobó Que nada yo les debía